Hey, aquí soy otra vez para subir un nuevo video Bueno, en el video anterior me respondieron muy bien Y eso me ha gustado Gracias por acopiarme, gracias por echarle vlogs Y bueno, eso es lo que voy a tirar hasta el último Todas las herramientas Bueno, el tema de este video, el tema de hoy, bueno, será Los... Bueno, son muchos tipos de mujeres Pero yo solamente puse 4 en esta ocasión Después haré otro video donde pondré Los demás tipos de mujeres que son, faltan 6 más Bueno, en esta ocasión solamente puse 4 tipos 4 tipos de mujeres Y pues, ya saben, obviamente El tema de hoy será los diferentes tipos de mujeres Bueno, yo les pasifique exactamente por niveles Número 1, nivel número 2, nivel número 3, nivel número 4 Hasta que lleguemos de la menos Peligrosa hasta la más peligrosa Bueno, exactamente, lo os diré por orden En la posición número 1 Se coloca la PTT O sea, ¿cuál es esta? O sea, la saben lo todo Por ejemplo ¿Cómo se puede decir? Son ese tipo de mujeres Que se la dan de todas, todas Que ellas piensan en todo, que ellas tienen Que lo que pasó primero Ellas lo saben todo Si tú les preguntas algo Ellas te lo pueden responder así Pero También tengan cuidado hombres Si sobre todo tienen parejas O tienen novios que son así Saben lo todo ¿Por qué? Porque ella Será menos Te va a ser superior a ti Será superior a ti exactamente Tú vas a ser el menos Ellas solamente lo dramatizan Solo con la pareja Ellas no lo pueden hacer fuera Porque no les sale Con la pareja lo chantajean A que le compren regalos Ups, mujeres Ustedes me entienden ¿Saben qué es el chantaje? No les explicaré Ustedes ya lo saben Hombres Después se los explico En otro video El chantaje las mujeres Lo saben muy bien Y no cabe duda de explicarlo Las mujeres son muy chantajistas Exactamente Cuando se enferman Yo quizás no tenía una novia En la posición exactamente Número 3 Se encuentra la hincha pelota Esta es la típica Que le gusta acordar A su pareja Con todo tipo de peticiones Consejos y comentarios En los momentos menos oportunos También es la típica mujer Que por ejemplo Si tú ves el partido de fútbol En una casa de un amigo O en tu misma casa Por ejemplo En mi casa Nunca Y si la invitas Ups Todo empieza a valer modern ¿Por qué? Porque Ella se atrevesará Siempre estará diciendo No sé de qué Y qué equipo va ganando Y cuál es la selección mexicana Y por qué hacen esto Y por qué hacen lo otro Harán muchas preguntas Y esos tipos de mujeres No me gustan En las partidas del fútbol Por eso yo nunca las invito Pero también no falta Que ella pase Por enfrente de la tele Pase estorbando el partido Justamente cuando No sé Cuando el Cubo Torres O cuando El San Chicharito Cuando juega Mete un gol Eso es Asqueroso Bueno un asqueroso Pero es un poco incómodo Así que Ese tipo de mujeres No conviene para una relación Bueno En la cuarta posición En la última posición Que diré en este video Se encuentra exactamente La Corn ¿Cómo? Corting luck Es de la típica mujer Que todas las semanas Se la da de muy santa Pero en una fiesta O en un Bueno En un fin de semana Ya saben Y con alcohol En una fiesta Con alcohol Y la chica O cualquier sustancia Que pierda Cualquier sustancia Ellas Así Pierden la cabeza La pierden Exactamente Se vuelven locas Se vuelven histéricas Se vuelven cariñosas Se pueden volver agresivas Se pueden subir Arriba de una mesa Y cantar Arriba de una mesa Y cantar Arriba de una mesa Y bailar Se pueden cantar Y cantar karaoke Pero aguas Aguas con los chicos Que tienen parejas Que tienen novias De este tipo ¿Por qué? Porque por lo contrario Con la pareja Se puede volver agresiva O se puede volver cariñosa O por ejemplo Que esta chava O esta chica No tenga pareja Se puede No tiene pareja Cocha con cualquier idiota Que se le pase Ser frente de ella Así puede ser El más culero De toda la fiesta Ella pasará Él pasará Y ella se lo cochara Bueno Al revés Porque las mujeres No tienen eso Al revés El hombre La verán en ese estado Y le dirán ¿Quieres cochar conmigo? Y así de fácil será Bueno Tal vez Que estén Ya Ahora sí creo En este momento Se acabó la música De fondo No recuerdo muy bien En qué minutos Se acaba Pero como saben Cuando se acaba La música De fondo Saben que Los saludos Y Otra vez Más saludos A Un saludo Otra vez Para Laisha Ciclali Te mando un saludo De Charlie Vlogs Y también un saludo Para Un nuevo amigo Y un gran amigo Un saludo también Para Abel Flores Abel Flores Te mando un saludo Y también la gran batalla Le mando un saludo También aquí un saludo Para Jorge Ortiz Jorge te mando un saludo Tu favor Después te digo Un saludo para ti Jorge Y también Un saludo para Gerardo Gerardo te mando un saludo Desde Charlie Vlogs Y Puede haber También ustedes pueden Mandarme algo Que quieran Y Espero un saludo Un saludo también Para Janet No importa Ese saludo Bueno Un saludo muy especial Muy 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 Especial Para Damaris Damaris Te mando un saludo Desde Charlie Vlogs Y espero Ya pronto Conocerte Pero un saludo Después Y este es el fin De este video Espero que les haya gustado Bueno Este video no No es con la intención De haber De las mujeres Bueno Tal vez si Pero no mucho Así que pues Ustedes mismas Fíjense En que En que Cuál es su diferente estado Recuerden La posición número 1 Se la lleva La Petetic O sea La Saberotone La posición número 2 Se la lleva La Melvin O sea La mente La hipócrita La posición número 3 Se la lleva La encha pelota Que es la típica mujer Que acosa A su pareja Y la posición número 4 Se la lleva La Courting Love Que es la que se suelta En cualquier fiesta Ustedes se identifiquen En cualquier tipo de mujer Y Espero que les haya gustado Este video Espero que les haya gustado Y me ha respondido muy bien Denle like a este video Si les gustó Y compártanlo con las mujeres Que encuentren Con los diferentes tipos de mujeres Que ustedes encuentren Que tengan estas características Y les mando un saludo A todos los que me ven Desde allá Para acá Y no olviden suscribirse Subo videos todos los días O los días que pueda Pero en realidad Va a ser un poco más Ya los jueves Que voy a subir un video Y no olviden suscribirse A mi página de Facebook Ya tengo una página De Facebook oficial Que se llama Facebook.com Slash Charlie Blocks Y en Twitter Que me pueden encontrar Como el gran Charlie Y en Instagram Que me pueden encontrar Como Charlie Blocks Y les mando un saludo Y nos vemos en el Dentro de unos 4 o 5 días Y Váyanse Y cuídense mucho Y nos vemos en el ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!